Y tenemos más información sobre el caso de Adán Paniagua, 24 años. El joven que fue asesinado esta mañana, cuando aún reinaba la oscuridad, él se conducía en su motocicleta. Se llevó a su trabajo cuando dos hombres que se conducían en otra motocicleta lo despojaron de su vehículo y luego le dispararon varias veces. Él trabajaba en una fábrica de dulces cercana al sitio donde fue asesinado. Pero, ¿quién era él? Se conocen ya algunos datos que han sido proporcionados por sus compañeros de trabajo, por familiares que han llegado al lugar. Vean, aquí tenemos la imagen. Adán Paniagua era un jugador de fútbol. Le fascinaba, le encantaba el fútbol. Sobre todo, él era partícipe de varios equipos en el interior de la fábrica. Una persona de buenos sentimientos, de buen corazón. Un depósito que trataba de ir adelante porque también nos comentan que él prácticamente sostenía a su madre y a sus hermanos. Era una persona muy trabajadora, un buen hombre que fue asesinado de forma alevosa por delincuentes que lo despojaron de su motocicleta. No conformes, le dispararon en repetidas oportunidades. Esta es la imagen de Adán Paniagua, que ahora ya está fallecido. Esto, bueno, ha sido lamentado sobre todo por sus compañeros de trabajo, ya que indican que en esta época de Navidad él hacía un campeonato navideño y era prácticamente el partícipe principal para la realización de esas actividades deportivas. Pero le quitaron la vida de esta forma desconocidos que luego se dieron a la fuga. Por su parte, la policía indica que ya tiene datos para poder dar con los responsables de este suceso que enluta a una familia guatemalteca. Una mujer queda prácticamente a la deriva porque él era su sostén, así como de sus hermanos. Su ilusión era llegar a ser un profesional y poderse ganar la vida de mejor forma para poder mantener a su familia, en este caso, su madre y sus hermanos. Pero todo esto se vio frustrado esta mañana. Al momento en que él conducía la motocicleta, es asaltado y desconocidos le dan muerte. Descanse en paz, Adán Paniagua. Sus compañeros permanecen en el lugar, ya que están a la espera de que el cuerpo sea llevado a la morgue de Inasís.